Ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. En marzo de 2020 se anunciaron los primeros casos de COVID-19 en el país. Esto generó gran conmoción en la gente por las implicaciones que tendría el inicio de la pandemia. Las autoridades nacionales establecieron confinamientos y toques de queda, que tuvieron consecuencias económicas para los comercios. Más de un año pasado y los pequeños y medianos negocios no han logrado recuperarse en su totalidad. En esta ocasión conversamos con los dueños y trabajadores de los locales comerciales para conocer sobre el golpe económico de la pandemia. En realidad ha sido una época muy difícil. Este sector vive en base a la asistencia tanto de estudiantes como administración y profesorado de las universidades. Entonces ha sido muy difícil. Esto está bastante difícil porque, como todos mismos, en este tiempo de la pandemia hemos tenido que hacer diferentes números para poder sobresalir. Primeramente porque, por tiempo de pandemia, nadie va a querer vestir ni tampoco sus zapatos. Entonces hemos visto abocados de una u otra manera poner algún tipo de otra venta para poder sobresalir. Mire, yo pienso que nos ha afectado no solo a los del negocio del taxi, sino al mundo en general, porque esta pandemia inclusive nos agarró de improviso que nadie estuvo preparado. En eso la pandemia nos ha ido automáticamente mal. Estamos, los negocios de este del parque La Floresta, el Redondel, un 99 punto y pico por ciento en quiebra. Anteriormente no había movimiento. Ahorita se está retomando, pero no era la misma venta que había antes. Ahorita ya se está recuperando de poco a poco, pero todavía hay baja la venta. Sus ingresos generalmente los tienen el fin de semana, el sábado y el domingo, donde dependiendo del sector podría llegar hasta el 50 o 60 por ciento de sus ingresos. Esto tiene, por supuesto, un efecto en el desempleo y eso genera una cadena. El desempleo genera inseguridad, genera progresa, genera desnutrición y sin duda eso enmarca los graves problemas del país y en particular de la capital de la República. Son muy pocos los comercios que han logrado sobrevivir a la pandemia. Más que uno tuvo que cerrar o vender su negocio. Esto implicó despidos y desocupación. Entre abril y mayo de 2021 se registraron pérdidas económicas de hasta 1.800 millones de dólares, según cifras de la Cámara de Comercio de Quito. Pero en el acumulado desde enero hasta abril ya la cifra supera los 3.000 millones de dólares. En este periodo, entre abril y mayo, producto de este confinamiento que termina el 20 de mayo, las estimaciones van hasta 1.500 o 1.800 millones de dólares. La agremiación de restaurantes de Pichincha indicó que el sector de alimentos y bebidas se vio gravemente afectado por la etapa COVID-19, puesto que era un sector que tenía más de 40.000 establecimientos registrados y al momento han cerrado alrededor del 40%, y los que quedan están resistiendo con apenas el 30% de su producción normal. Casi el 70% de las ventas se han ido abajo. Hasta el día de hoy ya hemos ido recuperando casi un 25%, pero va creciendo poco a poco. Como todo tipo de restaurantes y cafeterías nos hemos visto bastante afectados. Entonces estamos tratando de innovar estrategias para mejorar el servicio a domicilio y igual al cliente acá en el metro local. Los dueños de los locales comerciales han puesto sus esperanzas en el plan de vacunación y en la corresponsabilidad ciudadana para poder volver a sus actividades. Cada mes y medio nos llaman a la unión y es la misma cosa, desinfectar las unidades. Entonces nosotros tenemos un servicio que puede estar de acuerdo a las necesidades de ahora que estamos. Ojalá con esto se pueda levantar el negocio y podremos seguir sobreviviendo. Estos emprendedores enfatizaron que están al servicio de la comunidad y que depende ahora de todos nosotros reactivar la economía de una manera segura. Decimos a todos los clientes que el PINAP está para servirles y está para mostrarles nuestro lado más humano y que los invitamos a que disfruten de nuestra calidad de productos y servicios que tenemos para ofrecerle a toda la ciudadanía. Creo que sí, serán bienvenidos siempre con la calidad que tenemos y especialmente con el cuidado de nuestra gente aquí en el interior para cuidarlos a ustedes. El bienestar de un país es la combinación de salud y por supuesto el tema de bienestar económico, empleo y seguridad. En la medida de que entendamos que estos son temas complementarios, sin duda es lo que permitirá que el Ecuador y Quito en particular puedan reactivarse y recuperarse de una manera mucho más rápida. Si conoces algún pequeño o mediano negocio, puedes dejar sus datos en los comentarios y así ayudarnos entre todos para que llegue a más personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!